Y bueno bandas, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial ¡Booee! Primero, muchas gracias por invitarme Y... Quiero mandar un saludo a mis seguidores Y... Muy especial a los tuyos ¿Será que puedo invitar a dos amigos, hermano? Viste que yo por ahí en dúo soy medio... Como que no ayudo mucho, pero en escuadra como que... Como así, hermano, pero bueno, no hay problema, dale, invítalos ¡Que se armen los pinches chingadasas! Pues, si está en el techo deja soluciones de esto, papá Solamente deja que si me mata, me revives al toque para que le caiga enseguida ahí arriba Lo veo, lo veo ¡Uno menos! Pero que atrevimiento revivir a tu escuadra sin protegerte ¡Ah! Y recién ponen la pared de culera Luego nos encargamos de su escuadra ¡Ah! Mira atrevida, ahí enfrente de mí ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡No te están apurados, mijo! ¡Ah! Estás hecho un duro, pero más duro traigo la ría ¡Ah! Ahorita voy para allá ¡No! Llevo mucho tiempo esperando esto ¡Pi! 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 ¡No me mande un minuto, güey! El número 4, David, ¡tengo gente acá! Bueno, tenía ¡Oh sí, oh sí! ¡Qué rico! ¡A la verga! Esta tipa está bien crazy para manejar así ¡Mírala! ¡Toma ya! ¡Para que respete los rangos! Y encima atrevida la tipa, reviviendose en mis narices ¡No es cierto! ¡Solo me volteé un segundo! Voy a lanzar tres por si las moscas Un regalo del papa ¡Venga, vengan todos, vengan todos! ¡Apliquemos la de Carlitos! Pobre Carlitos Yo me encargo, respiración de tu tío Primera postura, mil años de muerte ¡Mil años de muerte! ¡Poééééééé!